No sé si lograron avanzar en el problema y le salió o no. O no pudieron. ¿Por qué no? Bueno, nos quedamos aquí ayer. Quedamos en este paso. Lo que andamos buscando es demostrar que el sistema realiza un movimiento armónico simple. Ok. Está bien, Olvín. No se preocupe. Bueno, estábamos viendo que queremos probar que el sistema realiza un movimiento armónico simple, haciendo una comprobación o una verificación de la relación de la aceleración del centro de masa. Una vez tenemos esa ecuación, pues lo que queremos hacer es encontrar omega y luego el periodo. Entonces les dije que la técnica que vamos a utilizar en esta ocasión era, ya que el sistema es un sistema que realiza un movimiento armónico simple, en el movimiento armónico simple, existe la conservación de energía. Que, en otras palabras, la conservación de energía es que la energía mecánica del sistema es una constante que no cambia en todo el movimiento. Por lo tanto, si yo realizo una expresión general de esa cantidad y la derivo con respecto al tiempo, entonces eso ha de ser cero. Y entonces, pues probamos que todo esto de aquí, en el paréntesis, era la energía mecánica del sistema. Se traslada el centro de masa, el resorte se estira, el primer término es la traslación del centro de masa del cilindro, el segundo término es el estiramiento o la compresión del resorte, y el tercer término es el que tiene que ver con la energía cinética de rotación con respecto al centro de masa del cilindro. Bueno, entonces vamos a realizar esa derivación, no sin antes identificar que nosotros podemos hacer una simplificación de estas ecuaciones. Nosotros ya probamos, particularmente con respecto al primero y el tercer término, que, vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Que si yo sumo esas dos cantidades, eso lo hice en el inciso A, aquí lo tengo, ¿no? En el lado derecho de esta ecuación, que si yo sumo un medio de M de centro de masa al cuadrado, más un medio de I centro de masa, teta punto cuadrado, eso me da tres cuartos, aquí lo tengo particularmente, tres cuartos de M de centro de masa al cuadrado. Entonces, lo vamos a sustituir para simplificar esta expresión. Tres cuartos, M mayúscula, de centro de masa al cuadrado. Entonces, la derivada, pues me va a quedar un poco más simple. Hago uso de la propiedad distributiva, o de la linealidad, más bien, del operador de la derivada, y lo puedo separar en derivadas individuales. Más, la derivada con respecto al tiempo, de tres cuartos Mb centro de masa al cuadrado. La primera, esto es igual a cero. La primera derivada, copio un medio de K, que es constante, y luego derivo X. Para derivar eso, tengo que usar la regla de la cadena, porque X no es constante, X depende del tiempo también. Entonces, si yo derivo con respecto al tiempo X al cuadrado, entonces eso me va a quedar dos por X por la derivada de X. Es la derivada interna, la derivada de X con respecto al tiempo. Más, ahora en el segundo término, hago lo mismo. Tres cuartos de la masa, y otra vez lo mismo. La derivada de B centro de masa al cuadrado, uso la regla de la cadena. Se me quedó pegado. Sí me están escuchando. Creo que yo tengo un problema aquí en mi computadora, pero sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, también se ve. Ah, ok. Solo, tengo un problema en la computadora, pero ahí solo es para chequear. Bueno, entonces, tres cuartos de M, luego regla de la cadena para la velocidad del centro de masa. Hago lo mismo. Dos veces la velocidad del centro de masa por la derivada de la velocidad centro de masa con respecto al tiempo. Y esto es igual a cero. Bueno, aquí me doy cuenta de que la derivada de X con respecto al tiempo, pues, es la velocidad del centro de masa. y que la derivada del centro de masa con respecto al tiempo es la aceleración del centro de masa. Entonces, reescribo todo lo que acabo de encontrar, cancelo aquí este 2 con este, cancelo un 2 con uno de los de ahí. Entonces, me va a quedar K por X por la velocidad centro de masa más 3 medios de la velocidad centro de masa por la aceleración del centro de masa. Y aquí me doy cuenta que tengo de factor común la velocidad centro de masa. Entonces, la puedo cancelar ya que tengo un cero al lado derecho y la ecuación me queda así. Voy a reordenarla. La aceleración del centro de masa es igual al negativo de 2 tercios 2 tercios de K sobre M por X. Y con esta ecuación he probado que el centro de masa del cilindro realiza un movimiento armónico cíntrico. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Quedaron claros los pasos? Entonces, ¿quién sería Omega? ¿Quién sería Omega? K sobre M K sobre M sería raíz de 2 tercios K sobre M Correcto, ahí sí. Recuerde que Omega es todo lo que multiplica a el todo lo que multiplica al desplazamiento sin el número negativo. Entonces, tendríamos la raíz de 2 K sobre 3M y por tanto el periodo que es lo que realmente me están pidiendo que pruebe que es 2P sobre Omega es igual a 2P la raíz de 3M sobre 2K y pues esa es la respuesta final. ¿Estamos bien ahí? ¿Quedó claro o hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Por mi parte está claro. Gracias. Recuerden que es un repaso y el repaso es para apoyarles. Bueno, entonces no sé si tienen alguna consulta con otro ejercicio igual que ayer para apoyarles con la tarea o alguna pregunta conceptual que tengan. Bueno, ya andan callados. Ayer tenían muchas preguntas. Hoy están callados. Bueno, entonces vamos a hacer un problema. Tal vez se animan un poco a preguntar después de esto. Yo les voy preguntando para que lo resolvamos juntos. Capítulo 19. Es el 19 23. 19 23. 19 19 23. 19 23. 19 23. 19 23. Aquí está. Aquí está. Gracias. Muy bien, entonces, este es un problema de ondas, también de objetivos avanzados. Entonces vamos a ver qué tan atentos han estado a los que hemos hablado. Vamos a ver, el problema me dice que un alambre no uniforme, de longitud L y de masa M mayúscula, tiene una densidad lineal de masa variable, dada por la ecuación mu igual a K por X. Donde X es la distancia desde un extremo del alambre y K es una constante. Muy bien, me dice que demuestre que la masa total de la del alambre es de K por L cuadrado sobre 2. Entonces, vamos a ver. Primero, ¿qué cosas pueden rescatar del enunciado? ¿Qué cosas logran identificar que les van a servir como clave para resolver el problema? La longitud del alambre, que sería L mayúscula y la masa. Tengo dos datos, ¿verdad? L y la masa, ¿no? Ok, pero ¿cómo es eso de que la masa se puede escribir en términos de la longitud? Eso no lo hemos visto antes, pero... ¿Qué otras cosas pueden identificar ahí interesante en el enunciado, que no hemos hecho en problemas anteriores? Que la distribución de masa es no uniforme. No uniforme, ¿verdad? ¿Y qué significa que no sea uniforme? ¿O qué sabemos de las distribuciones no uniformes? Que no va a ser constante y tenemos que usar la definición. ¿Qué no es constante? La densidad lineal de masa. La A, correcto. No es constante. Tenemos que usar la definición. ¿Y cuál es la definición de la densidad lineal de masa? La forma general. La derivada de la masa con respecto a la posición. La derivada de la masa con respecto a X. Eso significa que la cuerda o el alambre tiene... Bueno, no es al contrario más bien porque es K por X. Solo para ponerlo así. Realmente no puedo saberlo, ¿no? Yo lo asumo. Lo asumo, sinceramente. Yo lo asumo porque a mí no me hablan nada sobre K. No me dicen nada sobre K. Solo me dicen que es una constante. Me dicen que Mu varía de acuerdo a la ecuación K por X, ¿no? Pero aquí hay diferentes casos. Si K está entre 0 y 1, entonces quiere decir que la masa disminuye. La masa disminuye. ¿Por qué? Porque el número que está multiplicando a la X es un número entre 0 y 1, ¿no? O sea, no sería el total de la distancia, sino que solo sería una fracción. Y si K es mayor a 1, entonces quiere decir que la masa aumenta. Es decir, esa figura que yo tengo ahí es cuando K es mayor que 1, porque la masa va aumentando con la distancia. Esos casos podría tener que K también es negativo. En ese caso también diría que hay una disminución de la masa, ¿verdad? Pero vamos a asumir que K solo dice K es una constante. Pero entonces no hay que meterse con él. Solamente para fines representativos. Bueno, entonces que K, que la distribución no sea uniforme, pues significa, como dice su compañero, que tenemos que usar la definición para mu. Porque si yo tomo dos porciones iguales, mire, trate de hacer esas dos porciones, un corte igual, y noto que el corte de la derecha va a tener más masa que el corte de la izquierda. Entonces, en ese caso, el mu para el de la izquierda es diferente del mu para la derecha. Entonces, por eso no puedo utilizar que mu es igual a la masa entre la longitud total. Tengo que usar la definición. Bueno. Ok, un poquito de contexto. Ahora, ¿cómo hago esta demostración? Demuestre que m es igual a K por L cuadrado sobre 2. ¿Qué se les ocurre? Con esta definición, ¿cómo puedo llegar a esa ecuación que tengo ahí arriba? Con esa definición y con esta variación de mu. ¿Qué se les ocurre? Ideas. Sin pena. Voy a hacer el primer paso Voy a derivar Ambos lados de la ecuación de mu Con respecto a x O sea, me va a quedar mu Diferencial de x Y del otro lado me va a quedar Solo diferencial de m Ok Ya les hice el primer paso ¿Cuál sería el siguiente? Integración, dice Franklin ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo con Franklin? Sí, puede dar la forma ¿Cómo hago ese proceso de integración? ¿De dónde saco un integral aquí? ¿De dónde saco un integral aquí? Primero Ya sé que mu Varía de acuerdo a esa ecuación O sea que puedo sustituir aquí K por x Me queda diferencial de x Y aquí Diferencial de masa ¿Qué puedo hacer a continuación? Integrar a ambos lados Lo voy a reordenar Voy a poner el diferencial de masa Si yo integro el diferencial de masa Voy a integrar desde una masa cero Hasta la masa m mayúscula Que es la total Y el lado derecho Lo voy a integrar Con respecto a x Y x varía Desde la longitud cero Hasta la longitud total De la cuerda Entonces La integral del lado izquierdo M mayúscula Y la integral del lado derecho Es un medio De k Por x al cuadrado Evaluado De cero a l Así que esto es igual A un medio de k Por l al cuadrado ¿Estamos? Sí Y ahí hice el inciso a Ahí está el inciso a Luego me dice que Demuestre Que el tiempo requerido Para que una pulsación Generada En un extremo del alambre Viaje hasta el otro extremo Viaje hasta el otro extremo Está dada por El tiempo Igual a 8 ml Entre 9 f Donde f es la tensión Aquí quiero Hacer una observación Sobre lo que pasaría Si la cuerda Fuera uniforme Si la cuerda Fuera uniforme Esta que estoy Mostrando aquí Entonces Si yo lanzo Un pulso Desde un extremo Entonces Yo sé que Este viaja A velocidad constante Este es el caso Uniforme Viaja A velocidad constante Entonces Si viaja A velocidad constante Significa que La velocidad Es el Delta t Es el delta x Entre delta t Por lo tanto Delta t Solo sería La velocidad Perdón Delta x La distancia La distancia que viaja Entre la velocidad O sea En este caso Sería la longitud total Entre la velocidad Que la velocidad Pues La podría determinar Con la tensión Ya me la dan aquí Me dicen que f Es la tensión O sea Que me puede quedar En términos de eso Así que Y la densidad lineal De masa mu Pues Está ahí Este es el caso Uniforme Ahora En el caso No uniforme Resulta Que la velocidad De pulso No es constante No es constante Porque La velocidad Del pulso Si usted se fija En esta ecuación Es una función De la posición Es una función De la posición Con respecto al tiempo O sea Depende De en qué posición Se encuentra A qué tiempo Así es el valor De velocidad Entonces Si es no uniforme Significa Que la velocidad Es la derivada Con respecto a x Del tiempo Es la que Conocimos En física 100 Como La velocidad Instantánea La rapidez Pero a su vez Nosotros sabemos Que la velocidad De una onda Se define Como la raíz De la tensión Entre mu Pero mu Mu es Es una función De x Y si mu Es una función De x Entonces quiere decir Que la velocidad También es una función De x O sea No es constante No es constante Muy bien Entonces Lo que me están pidiendo Es el tiempo Que le toma Ir de un lado A otro Entonces Con esta ecuación ¿Cómo puedo encontrar El tiempo Que le toma Ir Desde un extremo A otro Al pulso Creo que Que le toma ¿Qué puedo hacer? Para encontrar el tiempo entonces Lo mismo que hice antes ¿Derivar primero? No, derivar no Sería pasar de X al otro lado E integrar Correcto, eso se llama separación de variables Porque mu es igual a K por X Y la tensión es constante Entonces hago lo mismo que hice en el inciso anterior Una separación de variables, así se llama Es este proceso que hice aquí Es decir Que un diferencial de X me quede en el lado izquierdo Junto con una función de X Y del otro lado La otra variable El diferencial de la otra variable Esto es lo mismo que tengo que hacer aquí Voy a pasar La raíz de K por X Diferencial de X Y del otro lado pues solo me va a quedar La raíz de la tensión Diferencial de T Entonces ahora puedo hacer el proceso de integración Creo que me conviene Creo que me conviene Mandar al otro lado también la tensión Porque pues es una constante Entonces voy a integrar El diferencial de T Desde un tiempo inicial Hasta un tiempo final Y del otro lado me va a quedar La raíz De K por X De K por X Sobre F Y pues estoy integrando Con respecto a la longitud Voy desde la longitud 0 Hasta la longitud total De la De la De la cuerda O del alambre Me fijo que Todo esto Pues es una constante Así que lo puedo sacar A multiplicar la derivada La integral Me va a quedar La raíz De K Sobre F Por la integral De 0 a L De X a la 1 medio Diferencial de X Y esto Del lado Izquierdo Es delta T Ok Otra vez Integro Son integrales Muy sencillas Nada que tenga que hacer Con una calculadora Graficable Todos nos acordamos De estas X a la 3 medios Entre 3 medios Evaluado De 0 a L Entonces me queda 2 tercios De K Sobre F L A la 3 medios Bueno Ahora Solo se trata De que Acomode Un poco Estas cosas Para que Me quede igual Que Como está ahí En el enunciado ¿No? Voy a meter Dentro del Radical A esos Esos números Dos tercios Y el L A 3 medios Al meter El 2 Obviamente Me queda un 4 Dentro De la Del radical Y al meter El L Pues me queda L A la 3 Y abajo Me queda 9F Y ahora Todo está Dentro De la Raíz Cuadrada Nada más Usando propiedades De los Radicales Muy bien Pero A ver A ver A ver ¿Será que me hizo falta Algo aquí? No 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 Solamente Recordar Del inciso A Que M Mayúscula Es igual A Un medio De K Por L Cuadrado Y si se fijan En la Demostración Que tengo que hacer Está en términos De M Quiere decir que Tengo que despejar De esta ecuación Para K Y sustituirlo En la ecuación De 2M Sobre L Cuadrado Entonces meto eso Dentro de la ecuación 4 Por 2M L L Cuadrado Por L Cubo Sobre Y bueno Ahí ya llevo A la expresión Que he buscado Que son 8 veces M L Sobre Aquí me faltó El 9 9F Y ahí está Entonces mire que El tiempo Que le toma Es una función De la masa De la longitud Y de la tensión O sea Se parece un poco A la expresión Que nosotros teníamos Para el Para el tiempo Porque si esto Fuera uniforme Entonces hay que Contrastarlo Si esto fuera uniforme Entonces yo tendría que Delta T Como habíamos visto Es Delta X Entre la velocidad Delta X Es L Y la velocidad Es la raíz De la tensión Entre Mu Y para una distribución De masa uniforme Mu es La masa total Entre la longitud Total Entonces me quedaría L Sobre F Entre ML Entonces Ahora Solo voy a Simplificar esto Me quedaría La raíz De FL Sobre ML Y el Delta T Pues Sería L M Mayúscula FL Y si Simplifico SL Me quedaría L A ver Uno Menos Un medio Queda Un medio Entonces me quedaría ML Sobre F Entonces fíjese Que la diferencia Está en este Factor Ocho Novenos Entonces como conclusión Puedo decir que La raíz De ocho Novenos ¿Cuánto es? Alguien tiene una calculadora Ahí a mano Que haga el cálculo De cuánto es la raíz De ocho Novenos Highlink Que la dejen de distraer Agarre la calculadora 0.94 Nada 0.94 Ok Significa entonces que Si sustituyo Un alambre De Distribución De masa Uniforme Por uno De distribución De masa No uniforme Como el que nos Plantean En este problema Se reduce Se reduce En un ¿Qué? En un 6% El tiempo O sea Es decir Es 6% Más lenta En el tiempo El viaje Del pulso Eso Eso puedo decir Ok Entonces No sé si hay alguna pregunta Con este ejercicio No sé si hay alguna pregunta Al inicio Cuando Derivó Cuando derivó En dos lados ¿Por qué en el lado derecho Solo le quedó DM? Aquí En este Segundo paso Sí Ahí Con respetar Porque Me quedaría Aquí una derivada Ahí Se cancela Sí Digamos que se canceló Es un 1 Es un 1 Sí Es que Matemáticamente La derivada No es una división Usted puede cancelar El numerador Con el denominador Entonces La derivada De x Con respecto a x Pues Es 1 Entonces Es como que Aquí estuviera Multiplicado por 1 Que obviamente Seguirá siendo Diferencial de Por eso No lo pongo ¿Sí me entiendes? Sí Nadie ha captado Ahí Ok Muy bien ¿Alguien más? Sí lo hacen Si les salen el examen Facilito Realmente no está muy fácil De ver así A la primera Tiene su dificultad Licenciado Sí Sí ¿Verdad? Qué bueno Ojalá se preocupen Que ahí se pongan a estudiar Bueno Otra vez les pregunto ¿Tienen dudas Sobre algún ejercicio O sobre Otra cosa No de este Pero otra cosa Relacionada con el contenido Licenciado A ver A ver Yo tenía una duda Una consulta Más que todo En el último ejercicio De la guía De cuentas impares Nosotros Podríamos Suponer De que la figura Que se forma Del cable Con la cuerda Con las dos poleas Podríamos suponer Que es un triángulo Isofeno Para encontrar así El ángulo De la ascensión Totalmente Sí Sí Esa es la idea Más bien Del problema Es el número 10 ¿Verdad? Sí Y tenía otra cosa También Otra consulta Cuando A nosotros nos dan En un ejercicio Así como Condiciones iniciales Por ejemplo Del movimiento De una onda Tendríamos que suponer De que se tome en cuenta La fase inicial ¿Verdad? Si le dan Condiciones iniciales Sí Eso le permite Saber cuál es La fase inicial Ok Gracias El problema Al que se refiere Evelyn Es este último A usted se le da Toda la longitud La longitud total Del alambre Y también se le da Esta distancia D Que hay Entonces Claramente Necesita conocer Las características Del Del triángulo Para poder Identificar Cuánto es La longitud De este segmento Porque usted Necesita Necesita establecer Una relación Trigonométrica Para encontrar El ángulo Teta El ángulo Teta Es el ángulo Que se va a formar Entre la vertical Y el lado De la cuerda Con ese ángulo Teta Usted va a ser capaz De encontrar La tensión De la cuerda Porque lo que le están Pidiendo Es la frecuencia Del tercer Armónico Según la figura Porque aparecen Tres bucles Entonces para encontrar La frecuencia De un armónico Usted necesita Saber La velocidad Y la velocidad Es la raíz De la tensión Entre mu Mu ya se lo dan En el problema Y la tensión No Entonces Pero si se fija Es un sistema En equilibrio Entonces hay que aplicar La condición De equilibrio Y así poder encontrar Pues la tensión Pero si Necesita saber Qué tipo de triángulo Es Porque en base Al tipo de triángulo Puede Identificar Ese lado Que está Con eso Creo que Basta Para resolver Bueno Tengo Tengo una consulta Sobre ese ejercicio ¿Sería Solo una vez La tensión O sería dos veces La tensión? ¿Cómo una vez? ¿O dos veces? ¿Sería como T seno De teta Menos mg ¿O sería dos T seno De teta Menos mg? No, es que Usted tiene que aplicar La condición De equilibrio Entonces Primero ¿Sobre quién Sobre quién Uno Aplica La sumatoria De fuerzas? ¿O en qué punto En este caso? ¿En cuál cree Que a usted Le conviene? Pues Yo apliqué La sumatoria De fuerzas Encima de De la masa O sea De la masa Correcto Entonces la masa Está sometida A tres fuerzas Aquí está una Que es El peso ¿No? Aquí está otra Que es una tensión Y aquí está otra Que es otra Tensión Pero realmente Usted lo que anda Buscando Es esta tensión La que viene aquí O la que viene aquí Pero Como las poleas Son Sin fricción Entonces Por eso Esas T Son las mismas T Que están abajo Entonces usted busca Una T Nada más Porque es la La tensión De arriba Si le queda Dos T 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 está cometiendo un error en la fórmula de velocidad es la raíz de la tensión entre mu ¿cuál tensión? la tensión a la que está sometida la cuerda donde están viajando las ondas ¿y dónde viajan las ondas? ¿en cuál lado del triángulo? ¿o en todo? en el lado de en el lado de arriba ¿verdad? en el lado de entonces lo que necesite es la tensión así que si aquí abajo si aquí abajo le llegara a quedar dos T eso solo es puramente una condición de equilibrio pero aquí usted solo va a poner T no dos veces no tres veces ¿estamos? sí, muchas gracias licenciado ¿alguien más? licenciado bueno con respecto a esa que decía el compañero sí yo lo hice y igual me quedó así dos T seno de teta igual a mg entonces después solo despejé para la tensión para T correcto entre dos exacto así le estoy diciendo aquí en la ecuación de velocidad solo busca una T no dos veces T por eso le digo o sea si le queda dos T eso es solamente una ecuación de equilibrio pero usted busca T porque no hay fricción en la polea entonces está sometido a la misma tensión bueno entonces como andan tímidos nos quedamos hasta aquí bueno indicaciones para mañana traten de estar a tiempo para el examen o sea traten de conectarse si pueden unos minutos antes para la llamada en Zoom traten en la medida de lo posible de colocar la cámara de manera que se vean ustedes aunque se vea un poquito lejos porque en este caso lo que lo que a mí me importa es verlos a ustedes trabajando o sea es una reunión de Zoom de supervisión de supervisión entonces traten de poner alejada la cámara de manera que se vea usted que se le vea su cara ¿verdad? identificar lo que es usted y se vea su espacio de trabajo también en la medida de lo posible yo sé que a veces las condiciones no siempre son las mejores ¿verdad? pero si lo puede hacer es muy recomendado trate de conectarse unos 5 minutos antes de las de las 12 aquí a la misma al enlace de siempre aquí van a estar todos va a estar la sección de las 9 y la sección de las 11 todos sin excepción con cámara todos sin excepción eso que le da pena encender la cámara ¿verdad? mañana es obligatorio es obligatorio tienen que estar conectados las 2 horas o hasta el momento que usted concluya el examen entonces otras recomendaciones dispositivos bien cargados esa es una responsabilidad suya asegúrese de tener un dispositivo bien cargado no me vaya a decir en el examen mire que se me apagó el teléfono o algo así asegure todas esas cosas antes asegure tener el programa o la forma que usted escanea las cosas listo de antemano no lo vaya a ponerse a descargar en el momento que está haciendo el examen porque eso puede atrasarlo y la actividad de subir el procedimiento tiene una hora de vencimiento y ya una vez vence ya no se puede subir nada ya no se puede subir nada entonces asegúrese todas esas condiciones asegúrese también en la medida de lo posible alejarse de distracciones ¿verdad? no así como estaba Jailin ahorita que le estaban platicando hay que alejarse de las distracciones si pueden encerrarse en un cuarto si pueden irse a un espacio donde no donde no haya otras personas o mucho ruido de fondo porque tienen que concentrarse en el examen a pesar de que están en la casa a pesar de que están en la universidad o otro espacio donde se conectan es como que estuvieran en el salón de clases concentrados en su examen no se distraigan no se distraigan ¿sí? hay fórmulas en el examen para que usted copie las ecuaciones ¿verdad? a menos que sea una ecuación que no aparezca ahí pues usted tiene que demostrarlo todas las ecuaciones que están ahí no necesitan ser demostradas usted las puede agarrar sustituirle valores y ya pero si usted utiliza una ecuación que no está ahí entonces tiene que probar en el examen el proceso de deducción para el cual llegó como por ejemplo en este problema yo no podría venir y de una vez poner esta última fórmula ¿no? la que ya viene después del proceso de integración porque entonces yo me quedo y eso es donde sale ¿no? no, o sea usted tiene que hacer todo el proceso desde donde empieza hasta llegar a esa ecuación entonces a eso me refiero en el documento tengan listas sus páginas ¿verdad? pueden trabajar en páginas en blanco pueden trabajar en páginas rayadas como se sientan mejor solo que traten de de que a la hora de hacer el escaneo se vea bien a veces algunos trabajan con lápiz mina y el lápiz de mina a veces no marca bien entonces cuando se hace el escaneo no se mira muy bien entonces hay que tratar de que hay un buen contraste entre el fondo blanco ¿verdad? y la escritura entonces con eso me basta no me importa si es página rayada cuadriculada fondo blanco no importa no importa siempre y cuando vengan bien rotuladas con su nombre número de cuenta y entonces es también responsabilidad de ustedes asegurarse que el documento venga completo o sea que esté en todas las páginas porque yo no le voy a aceptar que durante la revisión usted me diga mire que es que se me olvidó tomarle la foto a ese a ese problema pero yo sí lo hice mire aquí lo tengo aquí tengo la prueba no eso no se puede o me dice usted no es que mire que en ese momento no sé qué le pasó a la cámara y por eso no se mira bien esta foto tampoco usted tiene que asegurarse después de que de que haga el escaneo de revisar bien su documento que esté bien rotulado ejercicio 1 2 3 hasta el 7 que sea legible y y después subirlo es su responsabilidad no se puede hacer arreglos después de eso una vez lo mandó lo mandó y se va como se va si se le olvidó y mandó otra cosa mandó una tarea en lugar de mandar el procedimiento del examen pues también verdad lo siento mucho pero no no se puede porque yo normalmente no reviso en el momento cuando acaba de terminar el examen reviso un par de días después ya ahí sí ya entonces eso pues nos vemos mañana sean honestos por favor sean honestos yo sé todo lo que pasa en los exámenes virtuales ya tenemos más de dos años de experiencia en esto y ya sé todo lo que pasa sean honestos trabajen por su propia cuenta hagan de cuenta como que están en el salón de clase sin ayuda externa de otras personas o de otros documentos en el examen no se puede utilizar más que la hoja de forma nada más yo sé que yo no puedo controlar todo lo que ustedes hacen verdad pero traten de ser honestos traten de ser honestos que si yo me doy cuenta que copian o que me mandan un procedimiento que no es de ustedes entonces yo voy a aplicar las políticas de la clase que ya las discutimos en el primer día entonces eviten esa situación que también es vergonzoso tanto para usted como para mí estar en una situación bueno entonces nos vemos mañana cinco minutos antes de las doce y les deseo muchos éxitos confíen en lo que han hecho traten de repasar hoy verdad no se estresen de forma innecesaria hoy tratando de meterse a aquella gran cantidad de contenido traten de repasar ver los apuntes revisar un poco los conceptos si no han leído bien el libro le van a darle una leída repito siempre lo más importante es el manejo del concepto no tanto que se haya resuelto 500 problemas bueno entonces nos vemos mañana una pregunta ayer le escribimos en telegram para ver si nos dejaba ver la revisión del contrato de lectura ah no está disponible no 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 está disponible la revisión todavía ok bueno entonces ya ahorita en este receso lo voy a hacer bueno muchas gracias bueno hasta mañana se pueden desconectar